Desinstalando falsas verdades En el marco de la embestida de la Corpo contra el secretario general de la CGT Santo Biasati faltó a la verdad Esto dijo Moyano según Biasati Hubo nuevos rosas en la relación entre el gobierno nacional y el dirigente Hugo Moyano El camionero sigue insistiendo con que un sindicalista debe ser el compañero de fórmula de Cristina de Kirchner Si va por la reelección Esto fue lo que dijo Moyano A nosotros nos gustaría que sea un hombre de estación gremial que acompañe a la presidenta Pero si la presidenta no ha decidido ella que va a ser candidata Me parece que pedirle que alguien la acompañe no sería muy lógico Pero claro que a cualquiera le gustaría El camionero sigue insistiendo con que un sindicalista debe ser el compañero de fórmula de Cristina de Kirchner A nosotros nos gustaría que sea un hombre de estación gremial Que acompañe a la presidenta Debe ser el compañero de fórmula de Cristina de Kirchner A nosotros nos gustaría que sea un hombre de estación gremial que acompañe a la presidenta ¿Qué diferencia entre la afirmación de Biasati sustentada por tapas de diarios y mil informes radiales y televisivos Y el tono y contenido de los dichos de Moyano Mientras machacan con esto Las irregularidades en Chubut y el fallo de la cámara ordenando extracción compulsiva a los noble Herrera Bien, gracias